Bueno, antes que nada, ¿cómo están? Espero que bien. Y bueno, esto es una demostración de la mayoría de mis figuras. Desafortunadamente no se pudieron poner la mayoría. Pero bueno, espero que les guste. Y antes que nada, un saludo a Anakin Potraiser, Geo25, Koldenmae B2, adictores que por cierto han escondido el avi, Lerancy Ideas, LordSanti99, YipRex. El video va dedicado a Marvel Icons 12. Pues bien camarada, pues aquí está el video de la mayoría de mis figuras y espero que sea de tu agrado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!